Don Antonio Rodríguez es el relacionador público del Cuerpo de Bomberos en la ciudad de San Pedro Sula y nos informa de un importante seminario que han tenido esta mañana, un taller importantísimo sobre aspectos importantes de la vida y además con autoridades cercanas. Así es, el heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras en San Pedro Sula haciendo acopio a estarse formándose continuamente para dar un servicio eficiente y pronto pues tuvimos la grata trabajo conjunto con el proyecto de Abogacía y Derechos Humanos, SEADES que es el Centro de Investigación y Acción para el Desarrollo. Esto es un trabajo también conjunto con la Secretaría de Salud coordinado por el doctor Juan Ramón Medina como director del Centro de Salud Miguel Paparaona. Esto pues es una intervención también en los aspectos de lo que es las leyes del VIH, ¿verdad? El SIDA. Esto pues lo impartió la licenciada Areli Benítez como educadora del proyecto y la licenciada Isabel Escobar. Con esto pues estuvimos ahí miembros de Cuerpo de Bomberos de la Policía Nacional Preventiva, de Educación, Fuerza Viva, gente comunitaria, ¿verdad? que trabajan con los patronatos, toda esta gente que tiene que tener contacto directo con las personas que viven esta penosa enfermedad. Javier Abrego, Rubén Quirós, Noticias. Javier Abrego, Rubén Quirós, Noticias.